Así es compañeros, a esta hora ubicados desde las aguas termales, presidente, mostrábamos videos de pues consecuencias de la naturaleza, ha caído una fuerte tormenta y esto ha provocado que las piscinas se inundaran con agua lluvia, pero ya se están realizando los trabajos de limpieza para que estén abiertas al público e invitarle a toda la población que si tiene viaje para Graciela Empira que se venga a disfrutar en este feriado morazano. Orson Valle, quien es administrador de este balneario Aguas Termales, nos amplía detalles, ha recibido apoyo por diferentes instituciones y también por población de la comunidad. Así es, muy buenos días a todos los ciudadanos hondureños e internacionales, a todos los termaleros les digo yo. Sí, este día hemos tenido una fuerte tormenta en la parte sureste, lo que fue la zona de Catulaca y La Campa. Las tormentas que hubieron en la zona pues crearon un fuerte impacto en las aguas termales, incluso tenemos algunas tuberías de unos puentes y tuberías quizás de las zonas aledañas que vinieron a parar aquí al balneario Aguas Termales, pero ya se están haciendo todo lo humanamente posible, se está trabajando en coordinación con el batallón 17º batallón, con el coronel Iraeta, con los compañeros de COPECO, con don Hélder, con la alcaldía municipal, con los compañeros también de los bomberos que en unos momentos estarán acá. Y entre todos poder tener listo el balneario por lo menos entre una o dos de la tarde. Ya en las próximas horas estará habilitado nuevamente al público, de igual forma toda la semana morazánica. Así es, invitarles a todos los hondureños y a todos los que nos quieran visitar de que el tema de las tormentas y desastres es algo natural, es algo que nos sucede todos los años y afecta pues donde tenga que afectar en los espacios naturales. Entonces nosotros esto lo hemos hecho año con año, no es la primera vez que se inunda un balneario, lo hemos hecho todos los años y aquí estaremos mientras Dios nos tenga vivos haciendo nuestra labor. Hemos estado desde las cinco y media de la mañana, todos los compañeros de las aguas termales, la mayoría están acá y también los medios. Muchas gracias a Orson Valle, quien es el administrador de aguas termales y mostramos un poco sobre los trabajos que se están realizando, pues trabajando a todo vapor para que estén lo más pronto habilitadas al público y las personas puedan venir a disfrutar. Cabe mencionar que no es la primera vez, no es la primera vez que se inundan las aguas termales, el problema acá es de la parte alta, que al haber mucha basura, ramas acumuladas y se viene una tormenta fuerte, pues arrastra con todo a su paso. Mostramos la tubería, está acá una tubería que fue traída desde comunidades, la misma agua lluvia y esto es lo que provoca consecuencias de la naturaleza, pero la invitación es para que siempre pues venga a disfrutar de gracias Lempina en este feriado morazánico. Compañeros, con este contacto retorno a los estudios principales, les informó Adrián Oliva.